Yo he venido decidida a hacer unas confesiones Porque no sé a veces qué hacer Porque me gusta mucho el perreo Si voy para abajo o para arriba Esto dice así mi gente desde la República Dominicana Dice Quisiera que usted fuera el padre pero de mis hijos Señorita usted que dijo Vine a confesarme a ver cuál es mi castigo Pa' ver si me porto bien o sigo portándome mal No se me quitan las ganas de perrear Yo te confieso que soy el final El día que muera na' me voy a llevar Por eso es que vivo portándome mal No se me quitan las ganas de perrear Yo te confieso que soy el final El día que muera na' me voy a llevar Entonces Dígame si voy pa' abajo o pa' arriba Si voy pa' abajo O pa' arriba Dígame si voy pa' abajo O pa' arriba Dígame si voy pa' abajo Dígame si voy pa' abajo O pa' arriba Dígame si voy pa' abajo O pa' arriba Oye O pa' arriba Mira Esto es fe Perreo La noche completa en guayateo Pa' buscarme un bonito que no haga nada Me busca un feo Y se cena una, na, na Muchoteo Perdón Es que me gusta que me den la razón Que me rompan y no el corazón Cuanta perversión, bebé Así que Dígame usted Si yo voy pa' abajo o pa' arriba Y no sé Yo nada más tengo una vida Pa' vivirla como Dios manda Y como yo diga Así que Dígame usted Si yo voy pa' abajo o pa' arriba Y no sé Yo nada más tengo una vida Pa' vivirla como Dios manda Y como yo diga Dígame si voy pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Dígame si voy pa' abajo Si voy pa' arriba Dígame si voy pa' abajo Pa' arriba Dígame si voy pa' abajo Dígame si voy pa' abajo Lo que dice Portándome mal No se me quitan las ganas de perrear Yo te confieso que soy el final El día que muera no me voy a llevar Por eso es que vivo Portándome mal No se me quitan las ganas de perrear Yo te confieso que soy el final El día que muera no me voy a llevar Entonces, dígame si voy pa' abajo o pa' arriba Así es la vida, pa' vivirla como Dios manda Pero como tú digas, no los demás Gracias.